Ya estamos de regreso, vamos a platicar con el candidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de Silao. Silao, una ciudad que ha crecido mucho, con una infraestructura industrial importante. Es Martín Hinojosa Cabrera. Muchas gracias por estar aquí, don Martín. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Es su primera incursión en política? ¿Había participado usted antes? Hace seis años fui invitado como precandidato del PRD, pero no quedé como candidato y fui con convergencia todavía en ese momento como candidato a la presidencia Silao. Este es mi segundo participación. Ah, su segunda participación. ¿Cómo le fue aquella vez? Pues sacamos 2.200 votos por ahí, nos faltaron 40 votos para poder meter un regidor. Muy bien, bueno, pues para ser la primera vez no está mal. ¿El PRD está mejor posicionado? Me imagino que esta vez el proyecto tiene otros objetivos. Sí, está mejor posicionado, pero bueno, las encuestas por lo menos para el mes de diciembre ponían al PRD con un 6% de preferencias electorales. ¿Sin candidato? Sin candidato. Por supuesto, sin candidato. Nos han invitado, hemos armado una planilla ciudadana con gente local, con gente conocida, con empresarios al igual que yo. Y la metodología que utilizamos ha sido una metodología diferente, hemos cambiado los esquemas, no hemos hecho la planilla para satisfacer algún político o para satisfacer algún familiar. O sea, casi no hay PRDistas en la primera vez. Ninguno es totalmente, es un apto, los que vamos en la fórmula somos una iniciativa ciudadana, ninguno milita ni en el PRD, ni en ningún otro partido, ninguno ha ejercido algún puesto de elección popular, ninguno ha vivido de la política. ¿Y cómo los han recibido los electores? ¿Cómo los está yendo en campaña? Nos ha recibido con gusto, que ven una propuesta fresca, joven, diferente, y hemos tenido aceptación a grado tal que estamos con muchas posibilidades. Ahora, en Silao hay muchos candidatos, estoy diciendo que todos los partidos mandaron candidatos fuertes, empresarios en otros, como en Morena, bueno, el PAN y el PRI tuvieron ahí complicaciones, pero se sacaron sus candidatos. Es una ciudad que ha crecido mucho, don Martín. Usted mismo que se dedica al negocio de los alimentos, entiendo, pues se le ve por muchas partes ahora estos bufets manolete, que creo que es un negocio, ¿verdad? ¿Qué pasa con Silao en este crecimiento exponencial que ha tenido gracias a la llegada de tantas industrias, el aeropuerto, el puerto interior? ¿Sus problemas se solucionan? ¿Reciben algún tipo de tratamiento gracias a que hay más recursos? ¿O hay rezago social y hay dos silaos caminando a velocidades distintas? Efectivamente, esa es la palabra. Hay dos silaos muy diferenciados, se nota leguas. Creo que las administraciones pasadas no han tenido la capacidad de gestionar de manera tal que logren llevar al silao que está más rezagado a una incorporación gradual y que se logre colocar con el otro silao. Silao es una ciudad que a veces que tenemos un accidente, hay una curva de la muerte, duramos secuestrados, se paraliza totalmente, duramos hasta 12 horas sin poder tener contacto con las ciudades vecinas. Entonces, nos hace falta una reingeniería. ¿Lo que era el libramiento ya es una calle más de silao prácticamente? Por supuesto. Nos hace falta ahí algunos circuitos que desfoguen, circuitos viales. Nos hace falta una reingeniería vial de la ciudad. También nos hace falta los mercados. Al mediodía la gente es imposible poder transitar por las calles de silao. Entonces, necesitamos ver desde otro punto de vista, de manera tal que con especialistas tratar de reubicar los mercados que ya fueron rebasados. Uno pasa por ahí y dice, bueno, pues aquí hay un hotel que cada rato es nuevo, edificios en silao que todos los esperaban, pero eso no impacta en la mayor parte de la gente. El empleo, por ejemplo. No, bueno, los hoteles, ¿qué pasa con los hoteles? Llega la gente, pero no se quedan en silao, se hospedan, pero no van a silao. ¿Por qué? Porque no tenemos con qué recibirlos. ¿Es turismo de negocios? ¿Va a la empresa? Solamente van a la empresa, al hotel, y vienen a León, a Irapuato, a otro lado, pero en silao no se queda nadie. Ni el dinero. Por supuesto que no. Nos hace falta hacer un reacomodo del centro histórico. Nos hace falta crear la infraestructura necesaria para que estas personas se queden ahí, estén a gusto, tengan los servicios que necesitan. Y por eso es por lo que estamos aquí, porque queremos hacer un verdadero cambio con gente que no viva de la política, con gente que es nueva, con gente que tiene una verdadera preocupación y que estar en presidencia, yo creo que es ganar menos que lo que ganamos en nuestros negocios. ¿Usted le podría hasta perder dinero en sus ingresos personales si entra al municipio, descuidando un poco los negocios, pero lo hace por vocación de servicio, auténticamente? Por supuesto, y es más, a todos los que llevo en la planilla, va, no sé, usted a lo mejor conoce a Efraín Arváez de Mariscos el Amigo. Conozco a Mariscos el Amigo. Bueno, Efraín no, pero no es más. Ese es el dueño de Mariscos el Amigo. Exitoso negocio. Por supuesto que sí, con muchos años ya de trayectoria en silao. Jamás ha participado en política, pero lo hemos explicado el proyecto, lo hemos logrado convencer y decidió participarlo. Y vamos como regidor, y vamos como regidor al dueño de la preparatoria, Luis Espota, que es una de las preparatorias después del oficial, es la que le sigue en cantidad y en calidad. Y también lo llevamos en una regiduría. Llevamos al síndico, es el director de la escuela secundaria Miguel Hidalgo. Hemos buscado los perfiles para que los regidores estén en posibilidad de hacer las políticas públicas que el municipio necesita, en seguridad, en infraestructura, en desarrollo urbano, en reingeniería vial. Hemos tratado de armar la planilla, que no sea una planilla de ocurrencia, que sea una planilla de calidad. Déjeme preguntarle otra cosa. Si lo ha gobernado el PAN, lo ha gobernado el PRI, el PRD no ha tenido esa posibilidad. ¿Cómo está viendo la gente esta opción? Después de que regresó el PRI al poder ahora, y que sabemos que es una administración con muchos problemas, hemos visto manifestaciones de policías, hemos visto que cinco jefes de policía en tres años, hemos visto que un jefe de la policía está perseguido por la justicia, por mandar, ordenar, atacar a una reportera, en una cosa que conmovió a la opinión pública estatal y nacional incluso. ¿Qué dice la gente de una opción para que el PRD pudiera llegar en lugar de los dos que ya conoce? Creo que es interesante y agradable, y la gente sí lo ve así, pero debo decir que este que, con toda honestidad, que el PAN, el PRI, el PRD, todos los partidos tienen intenciones buenas, o sea, por eso fueron creados, pero los malos son la gente que llegamos y dañamos a los partidos. Bien, Silao se ha vivido, son partidos familiares, el PAN, son gente que llegan y no encontraron un modo de vivir, lo hicieron franquicia, lo hicieron negocio familiar y lo tienen atrapado. Seguramente hay gente panista muy buena, pero no está en la confiada, igual que el PRI. ¿Hay panistas que vean bien la opción de ustedes? ¿Se lo han dicho? Por supuesto que sí, panistas y PRIistas, o sea, están ellos ahí, ven que el candidato del PAN tiene a quien le está moviendo los hilos y pues no están de acuerdo con él, ¿no? Sí, platíquenos. Bueno, pues es Jorge Galván. Exalcalde. Exalcalde, movidos por Oliva y toda la maquinaria panista. ¿Se nota esto? Bueno, ayer andaban regalando planchas el día de las madres, creo que fue una denuncia a nivel nacional del PRD precisamente. Pues yo creo que no nada más es ayer, ¿no? Ha sido siempre, en vez de regalar propuestas, de asistir a los debates, de hacer propuestas de calidad para que la gente los escuche, hacen este tipo de cosas. A la ausencia de propuestas, pues tienen que regalar algo. ¿Y se logra el objetivo? ¿O sea, la gente da su voto por una plancha o por algún electrodoméstico? Bueno, desgraciada y desafortunadamente hay gente que está muy necesitada y pues lo logran hacer. Nosotros queremos, la intención de nosotros es como en mis negocios. Mi negocio, la intención no es ganar dinero, es dar un buen servicio. El dinero es una consecuencia del servicio que damos. Así lo veo ahorita en la contienda electoral. Mi propósito no es la presidencia. Mi propósito es mover conciencias, que la gente recapacite, analice, medite bien el voto. La presidencia es una consecuencia. Muy bien. ¿Plática usted con las empresas que están instaladas en Silao? ¿Se involucran en la vida del municipio? ¿Les interesa que el municipio prospere? Por supuesto que sí. A ellos son los más interesados y al municipio les va bien. A ellos también les va bien. Tienen mucha mano de obra de Silao. Son la envidia de muchos municipios. General Motors, Volkswagen, Pirelli. Por mencionar unas cuantas de decenas, de centenas de empresas que están ahora instaladas en Silao, ¿no? Por supuesto. Y lo que digo, desgraciada y desafortunadamente, por la falta de gestión, el dinero que debería de permear a las comunidades no llega a Silao. Se va. Pero el hecho de tener ahí el puerto interior o el aeropuerto le produce un beneficio a la ciudad. ¿Han sabido gestionar las autoridades locales? No. ¿La relación ahí productiva? No, no, no. No estamos totalmente desligados. No, no, no. No tomamos ni las riendas. Es como ínsulas. Exactamente. Por ejemplo, en Puerto Interior está el famoso escudo, el famoso sistema escudo. Ahí está un centro de monitoreo. El C5. No funciona. Por lo menos Silao no está vigilado desde ahí. Ahí debería de estar. No funciona. No tenemos la capacidad de sentarnos con gobierno estatal, de coordinar y hacer una reingeniería para ponerlo a funcionar de manera tal que cumpla su objetivo. Costó mucho dinero. ¿Usted siendo candidato por el PRD, aunque sea ciudadano, ¿se sentaría a platicar con el gobernador? ¿No tendría problema? Por supuesto. Yo soy producto de una iniciativa ciudadana. Lo digo aquí en todos los lugares. En cuanto se termine la campaña, me quitaré la playera amarilla y con priistas, panistas, PRDistas, con todos los desilados nos pondremos a trahogar. Esa es la intención. ¿No va a dejar que desde el PRD le den línea? Fíjese que lo he demostrado desde que hemos armado la planilla. No permitimos que nos introdujeran a nadie, que no llenara el perfil. Nos querían por ahí imponer, no lo permitimos y la cuestión se nos ha dado bien y por eso la gente nos ha aceptado. Si hubiéramos permitido, tendríamos un lado vulnerable y lo que estamos predicando no lo estaríamos haciendo en la vida real y creo que no impactaría tanto la candidatura como lo estamos haciendo a este momento. Pues resulta muy interesante. Sin duda, un empresario contendiendo por el PRD en Silao y además con amplias posibilidades de hacer un papel muy importante. Oiga, pues vamos a permanecer en contacto. Yo le agradezco mucho que nos haya cedido un poco de tiempo en la campaña para venir a platicar. Estamos atentos a ver qué pasa el 7 de junio, ¿no? No, bueno, gracias por la invitación y aparte aquí lo digo públicamente con los espacios de gran prestigio. Ojalá y que en este medio se pudiera hacer un debate con todos los demás contendientes, pero que sea un debate verdadero que vengamos, intercambiemos ideas y podamos manifestar. El espacio está, ¿eh? Gracias, ojalá y que los demás me escuchen y aquí vengamos para que la gente, para enriquecer la política y la gente sienta gusto. Sobre temas muy puntuales. Por supuesto, y vea quién va a ser su próximo trabajador que se encargará de llevar la administración pública. Ahí queda planteado. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Yo le agradezco a don Martín Hinojosa Cabrera su presencia aquí. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Gracias, muy amable.